Nos venimos con ese propósito de hacer música en Venezuela, fuera del país. ¿En Venezuela no se conocían? ¿Se conocieron fuera de la frontera? Yo conocí a varios. Conocí a José, a Javier, a Jonathan, el del piano, más ellos no se conocían. Y nos conocimos en... ¿Hace cuánto tiempo llegaron a Colombia? Hace un año y cuatro meses aproximadamente. Y ese tiempo ha sido difícil. Sé que la situación en Venezuela es crítica. Hay situaciones de pobreza, de miseria, la economía no funciona. ¿Ustedes no veían oportunidades en Venezuela? Pues no, fíjate que no. De alguna manera... Hubo un tiempo en que se podía, ¿no? Pero a medida de los años...